Los barrios vengan a buscar. Tienen que dar cara. Tienen que estar jugando. ¡Vamos, Manu! ¡Ay, ay, 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 ay! Tommy, acordate, si está el juego allá, voy para allá. Si viene de este lado, vengo para acá. Atento, atento, atento. Corremos para atrás, eh. ¡Vamos para atrás! ¡Vamos, vamos! Hay que salir, Tommy. Hay que salir. Salí, salí, salí. Agustín, salí más. ¡Agustín, salí más! ¡Bien, Diego! ¡Tocá! ¡Rápido, Manu! ¡Andá, Valentín, andá! ¡Firme! ¡Firme! ¡Siga, siga! ¡No va full! ¡Dale Tommy, dale Tommy! ¡Dale Tommy que ganas vos! ¡No pase de largo! ¡No pase de largo! ¡Bien! 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 ¡Ale, dale, dale! ¡Salud, dale! ¡Vamos! 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 ¡Suelvan a esta de espalda! ¡Ahí se la rebata! ¡Qué tal! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Azilo! ¡Vamos! ¡Azila! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!